Bueno, ¿y esto qué significa? Es lo que me gustaría saber. Yo la verdad que no entiendo por qué usted está interesada en mi pasado. No estoy interesada en tu pasado, estoy interesada en Víctor Luna. Que es lo mismo. Usted sabe perfectamente que él es parte de mi pasado. Un pasado que reconozcamos es curioso, por llamarlo de alguna manera. ¿Curioso? ¿Por qué? Mirá, Estefanía, cuando vos confundiste a Marcos con Víctor, obviamente eso despertó mi curiosidad. No sé, tal vez era de formación profesional. O interés personal. Seguramente, también. Viajé a General Pico, averigüé sobre Víctor Luna. Y entre las averiguaciones fui al diario y me mostraron una foto. Y ahí comprendí por qué lo habías confundido a Marcos con Víctor. Porque realmente el parecido es asombroso. Sigo sin entender. Eh, entiendo. Pero descubrí que abusó de una menor y esa menor sos vos. No, no, pero eso es una mentira. Él no abusó de mí. Él me amaba y yo lo amaba a él. Estuvo preso por estupro. Pero esos fueron mis padres. Ellos lo denunciaron. Ellos decidieron ignorar que nosotros nos amábamos. ¿Y por qué decidieron hacer eso? Por plata. Simplemente por eso. Por plata. Es la última vez que se los pregunto. ¿Qué hicieron con mi hijo? Y no quiero excusas. Estoy harto de sus mentiras. Harto. Esta carta y estos análisis demuestran que ustedes sabían que Renata estaba embarazada. ¿Qué hicieron con mi hijo? Tu hijo murió. ¿Por qué me lo ocultaron? ¿Por qué me lo ocultaste? No fuimos nosotras quienes te ocultamos la verdad. No me correspondía a mí decírtelo, Ignacio. Renata fue quien te lo ocultó. ¿Cómo te llamás? ¿Eh? Esperá. Esperá, segundo. Sos muy linda. ¿Qué haces acá? Hablame. Te estoy preguntando. Decime. No te vayas. Pará. Pará. No te vayas. No. ¿Sos pariente de Lucas? Pinedo. ¿Qué pasa? ¿Te sentís mal? ¿Te dijo algo Lucas? Tranquila, tranquila. Lucas se va a poner bien. ¿Te sentís un vasito de agua? Vení, vení. Esperá. ¿De verdad? ¿No tenés ningún interés en volver a ver a Víctor Luna? No sé por qué le mandaron a ustedes ese anónimo. Bueno, suele ocurrir cuando uno está investigando. Los sospechosos acostumbran a hacer este tipo de cosas. Que yo sepa, Víctor no es sospechoso de nada. Bueno, reconozcamos que hace 16 años que no se sabe absolutamente nada de él. Eso quiere decir que algo está escondiendo. Es que... La verdad sigo sin entender cuál es su interés en todo esto, ¿no? No entiendo. ¿No será que me quiere alejar de Marcos? No. No, Estefanía. De ninguna manera. Si crees eso, te puedo asegurar que estás equivocada. La situación lo amerita. Usted es la ex-mujer de Marcos, yo... Es verdad, yo soy la ex-mujer de Marcos, como vos bien decís. Y que vos estés de novia ahora con Marcos, te puedo asegurar que no me hace mal. Al contrario. Carolina no está bien. ¿Vos viste cómo está la chiquita? Marcos no está bien de salud. O sea que no, para nada. Todo lo contrario. Me hace muy bien que estés con él. No entiendo, no, no, no. Entonces no entiendo. Sigo sin entender. Si a usted no le importa que yo esté saliendo con Marcos, que... Entonces, ¿por qué se empeña en traerme un hombre de mi pasado? Perdón si es así. Yo, lo que pasa que... Como hay algo oscuro en tu pasado, y en el mío también, porque esto es lo increíble, yo sé que no se puede establecer una buena relación desde la oscuridad. ¿Me entendés? Ajá. ¿Y entonces? Entonces... Perdón. Hola. Olimpia. ¿Qué? ¿Cómo que se fue de casa? ¿Qué? Voy para allá. Ay, mi Dios. Carolina se fue de casa. Carolina. Sí, por favor, llámalo a Marcos ya. Ya. Sí, 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 está bien. Llevo todo el papel, sí. ¿No pudieran dejar a solas con Elena, por favor? Ignacio tiene razón. Ellos necesitan hablar a solas. Vamos. ¿Estás bien, sobrina? Sí, tienda. ¿Por qué? ¿Por qué tanta crueldad? ¿Por qué tanto ensañamiento? ¿Por qué? Yo puedo haber cometido muchos errores, Ignacio, pero este no, te juro. Renata no quiso decirte lo del embarazo y yo la respeté. Por eso me dijiste que era estéril. Por eso me dijiste que no podía tener hijos. ¿Por qué no me contaste lo de la mala praxis en tu operación de ovarios? No me hables de eso. ¿Qué me hace mal? ¿Pero hasta dónde llegan tus mentiras, Elena? ¿Hasta dónde? ¿Por qué me hiciste creer que yo era el estéril? Por miedo. ¿Miedo? Sí. Miedo que no te quisieras casar conmigo, Ignacio. Porque vos querías tener hijos, te juro. Y yo no te los podía dar. Yo no soy ese tipo de hombre, si vos lo sabés. Eso sí que lo sabés. Vos me lo ocultaste porque si yo sabía que Renata estaba embarazada, iba a revolver cielo y tierra hasta encontrarla. Porque tenías miedo de que yo no me fuera a casar con vos. ¿Sabés qué? Tenías razón. Si yo hubiese sabido la verdad, nunca hubiera elegido casarme con vos. Vos sos el peor error de mi vida. ¿Tuviste una visita hoy, no? ¿Lo dice por la chica que se fue? Sí, una hermosa chica. Sí. Sí, la verdad que es muy linda. ¿Quién es? Ah, pensé que era tu novia. No tengo novia. ¿Y qué familia tenés, Lucas? Vivo con mi viejo y con mi vieja. Soy adoptado. ¿Recordás lo que te pasó? Tuvo un accidente, ¿no? Sí. Me atropelló un auto. ¿Y... ¿Me voy a poner bien? ¿Eh? Tranquilo. Sí. ¿Seguro? Sí. Seguro. Siempre supe que soy un hombre difícil de olvidar. Y por lo que veo, fácil de extrañar, ¿eh? ¿Qué? Y es que... Tengo que contarle algo. No sé cuál es el motivo que te trae, pero lo celebro. Te arrepentiste. Carolina se escapó de la casa de Renata. ¿Cómo que se escapó? ¿Y dónde está? Renata fue a buscarla. Dice que sabe dónde puede estar. Sí, yo también creo que se fue a ver a Lucas. Supongo. Bueno, me cambio y voy. No se preocupe, la vamos a encontrar. Sí, eso es. Doctor. Perdón. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Bien. Dígame, Lucas, ¿está solo? Sí, está solo. Ah, ¿y no vino una chiquita de 20 años a verlo, rubia, de pelo largo? Sí, sí, sí. Estuvo... Sí, vi salir de la habitación de Lucas. Una chica delgadita, muy bonita. Muy bonita, sí. Sí, sí. ¿Y se fue? Sí. Le pregunté si era algún pariente y no me contestó. No, es que ella no habla. Ah, con razón noté una conducta un poco extraña. Además, estaba temblando. ¿Cómo temblando? ¿Que hace mucho que se fue? Y hará una hora, más o menos. Perdón, ¿puedo preguntar quién es esa chica? Eh, sí, claro. Es mi hija, la novia de Lucas. Pero si Lucas me dijo que no la conocía. ¿Cómo? ¿Cómo que no la conocía? ¿Qué me está diciendo, doctor? ¿Cómo que no la conocía? No, me parece que no está todo tan bien como yo creía. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo que no está todo tan bien? ¿Qué quiere decir? Si esta chica es la novia de Lucas y Lucas no la reconoció, es posible que estemos ante un episodio de una amnesia postraumática. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa si va a ser lo de Lucas? Eh, este, ahora el doctor te va a explicar. Vino Carolina y se fue. Me voy a buscarla porque no puede estar sola. ¿Estuvo con Lucas? Sí, Ignacio, pero Lucas no la reconoció. ¿No la reconoció? Venga conmigo. ¿Después te llamo? Sí. Sí. Por favor. ¿Cómo estás con esas manitos, eh? ¿Por qué no me ayudás? Me haces algo productivo con esas manos. Tomá, pelá la fruta, dale. No, yo me tengo que ir, Sofía. No, vos no te vas a ningún lado, ¿estás loco? No, escuchame una cosa. Yo no puedo estar acá. Yo necesito estar con mi amigo. Soy el hermano, soy el amigo. Yo te entiendo, pero los médicos dijeron que Lucas tiene que descansar. Está bien, pero lo miro dos minutos, aunque esté dormido. Yo voy, lo miro y salgo. Tengo que estar con él. Tengo que estar con él, es mi amigo, entendeme. No puedo estar acá. Si me quedo acá me voy a agarrar algo en el corazón. Necesito estar con él. Está pasando un momento muy... ¿Qué pasa? Esas son las cosas que me gustan de vos. Esa sensibilidad que tenés. Yo por eso te amo tanto. Escuchame, escuchame. Esperá, Esperá, Sofía, espera. ¿Qué? ¿Voy? Bueno, anda. Pero me llamás cualquier cosa. Yo, en cuanto sé algo, yo te llamo. Dale, díjame. Gracias. Vení acá, cuida, que no vayas como loco en esa moto. Queda tranquila. Chao. Chao, mi amor. Qué bueno que estés acá, papá. Qué bueno. Sí. 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 ¿Y cómo te sentís? Bien. Bien, mejor. Vino a verte Carolina. ¿Quién? Carolina, tu novia. Sí, yo no tengo novia. Vos sabés cómo soy. Tengo... amiguitas. ¿La empresa? La empresa. ¿Lo dejaste a Rocco? Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en nuestra vida... ¡Ah! ¡Ay, Carolina! Apareciste. Vení acá, pichona, a pasar, mi vida. Estábamos todos muy preocupados por vos. Renata te vino a buscar acá porque estaba preocupadísima. ¿Te preparo algo para tomar? Bueno, escúchame, pichona. Yo estoy muy contenta de que nos hayas elegido para venir. Pero ahora voy a llamar a Estefanía y a tu papá para tranquilizarnos. ¿Eh? Hola. Hola, Estefan. Buenas noticias. No, nada. No, no, no hay noticias. No sabemos nada. Marcos está que camina por las paredes. No te estoy preguntando si vos tenés buenas noticias. Te digo que yo tengo buenas noticias. Carolina está acá conmigo. ¿En serio? No, en broma. Claro que es en serio. Vino acá, solita. ¡Qué bueno eso! Bueno, que se quede ahí con vos, entretenela. Que no se mueva. Nosotros vamos para allá. Chao. ¡Marcos! ¿Apareció? Sí, está en mi casa con Sonia. Vamos, vamos. Hola, permiso. Sí, ahora te cuento. Traigo la cena. Muchas gracias. Que la disfrute. Buenas noches. Tuviste suerte, Luqui. Te tocó pollito con un puré de calabaza. Muy rico. Ahora vas a ver. Gracias, muchas gracias. Luqui. ¿De verdad no sabés quién soy? ¿El enfermero sos? ¿Quién vas a ser? Escuchá una cosa, una pregunta que te quiero hacer. ¿Te pagan bien acá? Depende del paciente. Claro. Viste, depende. Yo no te traigo mucho trabajo, ¿no? No, no. ¿Seguro? No, no, no. Seguro. Vamos a comer. Sí, a mí me gusta que me atiendas vos, la verdad, sos macanudo, en serio. Muchas gracias, en serio. Un poquito de... ¿Viste la enfermera a la que se fue recién? A ver. Sí. ¿Está rico? Está rico. Parece macanuda, pero tiene cara de loca, ¿viste? No, no, no. Es de acá del sanatorio. ¿No te hace nada? No, no. Trabaja acá, es el grupo voluntario de acá, no hay problema. ¿Cómo te llamás vos? Armando. Armando. Me mareé un poco cuando me levanto. Bueno, queda... Esteban. Esteban. Señora. Traiga dos copas de champagne, por favor. ¿Champán? Sí, champagne, bien fresquito. Dos copas. Muy bien, señora. Amanda. Bajá ya mismo. Estoy en eso. Amanda. ¿Qué pasa? Se te ve tan exultante. Gracias, Amanda. Tenemos que celebrar. Qué cosa. Tomá. Para vos, tía. Buena, sobrina. Señora. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cómo está Lucas? Mucho mejor. Perdió la memoria, tía. Chin, chin. No, 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 no la puedo entender, Elena. No puedo. Es increíble. Es como que... No sé, que se puso contenta, ¿viste? Cuando se enteró de que Lucas había perdido la memoria. Es... No sé, no sé. Ya me tiene harto, Elena. Estoy cansado de entender... Sus acciones. ¿Querés que te prepare algo de comer? ¿Eh? No, no tengo hambre. No me cuesta nada, ¿eh? Ahora que me llamó Marcos y me dijo que Carolina estaba bien... Ya me tranquilicé. ¿Querés que me quede a dormir con vos? Mi amor, no estés así. Es como dijo el médico. Lucas va a ir recuperando la memoria despacito. Lo más probable es que sea reversible esto. ¿Eh? No estoy así por Lucas. ¿Qué? Estoy así por vos, Renata. Por vos. No te preocupes. Lucas se va a poner bien. Claro, mi amor. Esto es momentáneo, es circunstancial. No te olvides. Lo atropelló en un auto. El shock es muy fuerte. Claro, es eso. Él después va a estar con vos. Van a volver a estar juntos. Sí, sí. Pero esto van a volver a ser felices como lo fueron antes. ¿Eh? ¿Por mí? ¿Por qué por mí? Me acabo de enterar... que tuviste un hijo mío y no me lo... no me lo dijiste. ¿Por qué? ¿Por qué me lo ocultaste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esta noche, ¿te querés quedar acá? ¿Con nosotras? ¿Va a estar todo bien? Perdón, mami. ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me lo ocultaste? ¿Por qué no me dijiste que había pasado algo tan maravilloso entre nosotros? ¿Por qué? Perdóname, por favor, perdóname. ¿Qué tiene que ver el perdón en esto? ¿Qué tiene que ver? El perdón no tiene lógica acá. Es tan grande, tan inmensa la mentira que no lo alcanza con perdonar. ¿Entendés? No, dame la brisa, sí, te lo pido por favor. ¿Cómo querés que te hable? ¿Sabés lo que hubiese sido mi vida de haberlo sabido? Yo no hubiese estado por lo pronto media vida casado al lado de una mujer que no amaba. No me hubiese casado con Elena, ¿entendés? Claro que te entiendo. ¿Cómo no te voy a entender? Pero yo era una criatura. Me hicieron sentir que era la peor de todas. Por favor. Yo hubiese estado ahí con vos, yo te hubiera ayudado. Es que apenas nos descubrieron, me mandaron para Salta. De Salta me mandaron al campo y me encerraron en ese maldito campo. Yo no sabía que estaba embarazada. Lo descubrí cuando llegué allá. No había teléfono, no podía hacer nada. No podía. No tenía posibilidad de nada porque cada vez que Amanda me llevaba por la ciudad, siempre estaba pegada a mi lado. Era mi sombra, ¿entendés? Era mi carcelera. Estaba indefensa. ¿Y después? ¿Después por qué? ¿Después por qué no me avisaste? ¿Por qué no fuiste a verme? ¿Por qué no me lo contaste? ¿Por qué no hubo después? Nació muerto nuestro hijo. Si yo no te había dicho que estaba embarazada, ¿para qué te iba a decir que nuestro hijo había nacido muerto? Te juro, Ignacio. Te juro, mi amor. Mira que hubiera nacido vivo. Yo daba vuelta a la tierra con tal de encontrarte. Pero cuando me dijeron que mi hijo había nacido muerto, mi vida... mi vida ya no tuvo sentido. No te pido que me perdones, pero entendés, esa criatura que era yo, te lo pido por favor, por favor. No puedo. No puedo entenderte, perdóname, no puedo entenderte. No puedo entenderte. ¿Terminando de comer? Sí. Sí, sí, sí. ¡Ay, bien! Ahora, lavarse los dientes. No, 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 no. No me acorda nada. Se van a lavar los dientes y los voy a revisar uno por uno. No, siempre no lavamos los dientes. No me inventan. Capaz nunca se lo lava. ¿Vos no te lavas? Sí, siempre me la doy. Mañana vas a pasar el trapo por toda la casa. Siempre lo mismo. Mentiroso, no me mientas, ¿eh? Sí, siempre lo traigo bien. Vamos, vamos, no protesten. Ay, Dios. Llegaste. Hola. Hola. ¿Qué pasa? ¿Luca no está bien? No me conoce, Sofía. ¿Cómo que no te conoce? No. No, lo fui a ver a la clínica y me confunde con un enfermero, con un médico. Trato de hablarle y vencí cualquier cosa. No, no sé, no está bien. Bueno, pero ya te va a conocer, Armando. Quédate tranquilo. Siento que perdí a un amigo. Siento como que estoy muerto para él. Como si nunca hubiese tenido un amigo, ¿sabes? Yo tenía la ilusión que no te ibas a casar con Elena. ¿Por qué lo hiciste si no la amabas? Bueno, porque ella estaba ahí. Estaba todo el tiempo, me contenía cuando yo pensaba que me habías abandonado. A pesar de eso nunca te olvidé. Yo tampoco. Debo reconocer que Marcos me ayudó. Siempre fue un hombre muy respetuoso. Es una buena persona, Marcos. Muy respetuoso de mi pasado, de mi silencio. Me ayudó con mi carrera. Siempre me alejó. Lo que sí te quiero decir es que... Estoy muy feliz con este reencuentro. Porque... Me hiciste volver a sentir... Nunca dejé de amarte, Ignacio. Me hiciste... Me hiciste sentir mujer por segunda vez en mi vida. ¿Cómo era? ¿Cómo era nuestro hijo? Y debe haber sido tan hermoso como vos. ¿Cómo debe haber sido? ¿Dónde ese derecho me quitaron? No tengo en mi memoria... El recuerdo de la carita de nuestro bebé. Carolina decidió quedarse acá esta noche. No quiero abusar de vos. Usted puede abusar todo lo que quiera. Bueno, al fin te pude robar una sonrisa. No robaste mucho más. Me robaste el corazón. ¿Y esta ladrona se merece ser perdonada? Totalmente. ¿Más paso a despedirme de ella? Claro. Ya. Ya siento celos de mi hija. ¿Vos? Voy a tener que inventar alguna excusa para quedarme a dormir acá. ¿Estás sola? No quiero otra escenita como el otro día, ¿eh? No, corazoncito. Yo tomé todas las precauciones para estar absolutamente solos. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Pensé que me habías descartado. Como hace varios días que no me llamás. Bueno, tuve algunos problemitas, pero no como para olvidarme de un bombón como vos. ¿Estás segura que estamos solos? Sí, estamos absolutamente solos. O sea que podemos rocar en realidad tranquilos, Doña. Sí, podemos lo que vos quieras. Eso sí, no me digas nunca más, Doña, por favor. ¿Sabes lo que pasa? No sabés cómo me calienta siempre, Doña. No sabés cómo me calientas siempre, Doña. Wow. Entonces decime Doña. Doña. ¿A ver? Doña. Ay, y te agradezco que no hayas recibido hasta ahora, ¿eh? Porque vos sabés cómo es Elena. Sí, sin más ni más, sin ninguna explicación. Me manda a la calle hasta ahora. Pero caramba, ¿cómo permití? Que sos un paquete, hombre. ¿Y qué voy a hacer yo en la calle? Vos sabés que yo no soy un tipo de la noche. Claro que no. Claro que no, pero esa es más rápida que esos papos de zurdo. Pero ya se le están conociendo muchas mentiras, ya. Vas a ver. Vas a ver, vas a ver. ¿En qué te quedaste pensando, Olimpia? ¿Eh? ¿En qué te quedaste pensando? Ay, lo que vos me acabás de contar, querido. ¿Cómo Ignacio se va a enterar de este secreto, por favor? Con todo lo que lo ocultó Renata. Pobrecita Renata, pobrecita. Pobrecita Renata, y no sabés la que está pasando, Ignacio. Qué barbaridad. ¿Y cómo se enteró? A ver, contame. Bueno, entre las cosas de Elena encontró una carta de Amanda ahí. Y además, los análisis de Renata, del embarazo de Renata. No me digas. Pero esas aparte de brujas son estúpidas. ¿Cómo dejan la carta? Hay una carta así tan comprometida a mano de todos. ¿Pero qué tienen en la cabeza? Qué barbaridad. Bueno, che, el último, porque me tengo que ir a dormir, no me da. Ay, no sabés cómo me duelen las piernas. Siempre escuchás ese programa de radio de... ¿Cuál? El de boleros. Ah, el de la noche, sí. A veces lo escucho. Mujer, si puedes tú con Dios hablar. Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Sí. Podríamos escucharlo juntos, ¿eh? Sabés que no tengo pilas. La radio se quedó sin pilas. Qué lástima, ¿no? ¿Te acordás cuando cantábamos juntos? ¿Juntos? En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Indorables recuerdos, la nina, laira el corazón. La, 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 la. La, 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 la. Querida, vuelvo otra vez a conversar contigo. Bueno, al tanto que tengo que dormir. La, 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 la. Bésame, bésame mucho. Otra, qué bolero le voy a dar a este Se quedó dormida Ay, por suerte duerme de una forma Serena, plácida, pasible Qué bueno No sé cómo agradecerte todo lo que estás haciendo por mí y por mi hija No sé, no sé cómo pagarte esto Ay, por favor, ¿qué está diciendo? Cuando uno hace las cosas por amor, por cariño, no espera a nada, a cambio Aunque pensándolo bien voy a aceptar su propuesta Y ya sabe el precio que pienso pedir al respecto Bueno, está bien, cuando quieras cobrar no tenés más que decírmelo Bueno Oh, perdón Hola Sí, sí, por supuesto que voy a ir ¿Qué, pasa? ¿Un problema? No, 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 pasa sin importancia Me voy Hasta mañana a las 4 No se olvide señor Conforto No se olvide Gracias por venir Feliz cumpleaños Quiero que sepas que esto que voy a hacer Lo estoy haciendo por vos Te amo Quiero que sepas que esto que voy a hacer ¿Qué pasó? Tranquila Caro, tranquila Fue una pesadilla Seguro que fue una pesadilla Ahí está Suena Ya está Ya está, ya está, ya está, ya está ¿Hola? Si quiere conocer a Víctor Luna Vaya mañana a las 4 de la tarde al bar de Esmeralda y San Diego Allí la va a estar esperando ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Conforte? ¿Conforte? ¿Qué tal? Yo soy Estefanía Riquelme Nos habíamos cruzado una vez en la casa de Marcos Sí, sí, la recuerdo Adelante, por favor Sí, había pedido el turno para el señor Conforte El señor Conforte no concurrió a su cita No se preocupe, conozco a Marcos Es recurrente esta clase de conducta en él Pero entre nosotros detesta la medicina Y a los médicos también, ¿eh? Habíamos quedado en encontrarnos acá Ya lo llamé a su celular Pero se lo tiene apagado En fin Igual me gustaría hablar con usted Acerca de la salud de Marcos Sí, por supuesto, la escucho, Estefanía Estoy un poco preocupada ¿Por qué? ¿Se volvió a descomponer? ¿A sentir mal? No, 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 no Así como esa vez no, pero Me parece que él no se está cuidando como debiera Entiendo Hizo muy bien Emener, Estefanía La charla que podamos tener nosotros dos Sin la presencia de Marcos Yo creo que él va a ayudar a él a tomar conciencia Por favor Quiero saber toda la verdad acerca de la salud de Marcos Tantos recaudos que tomaste siempre Mirá cómo se vino a enterarlo Creen que se me venía el mundo abajo cuando me lo dijo Pero después, ¿viste? Pudimos llorar a nuestros hijos juntos Y eso, no sé, me hizo, me hizo bien Claro ¿Y ahora cómo están? Está muy enojada Lo entiendo, lo entiendo Bueno, pero vos crees que se le va a pasar pronto No, me parece que va a necesitar su tiempo Yo todavía estoy en carne viva Imagínate el que se acaba de enterar También Es demasiado el daño que nos hicieron, nos limpiamos Si el de arriba quiso que volvieran a estar juntos Juntos van a salir de esta Vas a ver ¿Qué haría yo sin tu optimismo? Decime, ¿qué sería de mí? Desastre A la vida hay que ponerle color Ay, parezco la propaganda de una pinturería No me... Dios, me tengo que ir Qué tarde es El que despacio va, temprano llega O al revés Bueno, vos me entendés Que vas a ver a Lucas No Voy a conocer a Víctor Luna A la pipeta, ¿pareció? Sí Y me muero por verle la cara Quiero saber si a pesar del paso del tiempo Sigue tan parecido a Marcos Como lo vi en esa foto del diario Ya voy Cuidate Ahí la carpeta Doqui Hola ¿Cómo va todo? ¿Bien? ¿Cómo te va? Bien Escuchame Vine a la mañana pero estás durmiendo Sí Tendrías que haber venido al mediodía Vino la enfermera, ¿viste? La que tiene cara de loca Y te digo la verdad Me vino a traer la comida Me pegué un susto bárbaro Fue horrible Horrible Vos para mí sos Yo soy tu amigo, Luqui Soy tu amigo, tranquilo No, vos sos mi enfermero favorito En serio te lo digo Quizás con el tiempo Esperamos ser buenos amigos Si Dios quiere Vos sabés que me duele mucho la espalda Sí, querés que Te llamé porque ¿Vos me llamaste a mí? Sí, sí Te toqué acá el timbre del enfermero Porque No, pará Te quería pedir una almohadita Para la espalda ¿Puede ser? Te bien, escuchame Yo entré acá, bro Yo no soy tu enfermero ¿Entendés? Ah, perdoname Eso, eso ¿Qué sos, médico vos? No, Lucas No sabía, disculpame No, no, no soy ni tu enfermero Ni tu médico Nada Soy tu amigo, Armando Soy tu amigo, tu alma gemela Soy tu hermano, Lucas Si yo no tengo hermano No, escuchame No tengo hermano No, 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 espera, espera Cuando uno es tan amigo Sí Íntimo amigo Pero recontra amigo Se le llama Mi hermano del alma Mi hermano Yo soy tu amigo Somos amigos Amigos ¿Entendés? No, bueno soy mi amigo I'm walking in the rain Just trying to find a place to go My eyes are almost blind But I'm crying, I don't know I need a cup of coffee Anything to wake me up Disturbing thoughts are coming But you can clear my mind What would you do If you saw me again Perhaps ignore me What would you feel If you saw me again Would you still love me ¿Vos? ¿Qué haces acá, Renata? Eso es lo que yo me pregunto ¿Qué haces acá, Marcos?